Los ciudadanos del centro y sur de Taiwán se han despertado hoy con cielos grises y encapotados derivados de la contaminación. La parte occidental de Taiwán ha presentado también altos niveles de contaminación del aire. En Taichung y otras ciudades de la región, los edificios urbanos eran apenas perceptibles en la distancia. La red de monitoreo del departamento de calidad del aire ha presentado niveles de alerta roja en los distritos del centro de Taiwán, Yunlin y Chiai. El municipio de Chushan, en Nantou, ha presentado índices aún más elevados. En Taichung se ha solicitado disminuir el funcionamiento de las centrales térmicas y se ha recordado a la ciudadanía que minimice las actividades al aire libre en la medida de lo posible. Los conductores han salido a las carreteras con las lunas encendidas para evitar accidentes y la ciudadanía no ha tardado en usar mascarillas para protegerse de la contaminación.